Música Pues muy buenas a todos familia que tal estáis de vuelta aquí una vez más en el canal Yo soy Daxer y bueno en esta ocasión voy a hablar de PG Sharp Si el joystick fabuloso que estoy presentando aquí en el canal desde hace yo que se Un porrón y medio vale vamos a poner una fecha Un porrón y medio ni más ni menos Quiero comentaros básicamente una funcionalidad la cual se que alguno de vosotros Obviamente lo vais a saber y otros tantos pues como que no ¿no? Como habréis visto en el anunciado vamos a tratar el tema de como conseguir un Tiranitar Si caramelillos para el fabuloso Tiranitar Uno de los Pokémon más chetados del juego como muchos ya sabréis Y para ello vamos a hacer el uso de PG Sharp Ya sabéis como siempre tenéis tutoriales aquí bajo la descripción del vídeo Y obviamente vais a encontrar su descarga en mi página web Abrir la descripción, pichar el enlace de mi página web y en la parte de derecha del todo Donde dice descargas lo vais a encontrar Voy a mostraros la versión de pago que ya sabéis que está actualmente a 5 dólares Esta la podéis compartir con dos amigos es decir una para ti y otra para un colega Entonces antes de seguir quería mandar un saludo a nuevas personitas las cuales están visitando mi canal Que me he enterado y eso serían tanto Manel como Vero Desde aquí os mando un abrazo y básicamente pues nada Os animo a que os veáis los vídeos de Pokémon GO Dado que están trayendo muchísimas cosas nuevas Y bueno hay que aprovecharlas ¿no? Porque anteriormente sobre todo los más veteranos de aquí del canal Lo que hay ahora no había en los inicios Y ahora mismo es una puñetera locura Así que nada sin más dilación vamos a seguir Como os estaba diciendo utilizamos el joystick PG Shard Y aquí lo que viene siendo Feeds Vamos a clicarle Y fijaros bien donde estoy pinchando Aquí vamos a ver todas las generaciones de Pokémon que hay actualmente dentro del juego Aquí nos interesa pues conseguir caramelillos Y si puede ser uno bien chetado de Tiranitar ¿no? Así que vamos a ir a Larvitar, Pupitar y Tiranitar Lo más normal es que nos salgan aquí normalmente los... Sí, los Larvitar ¿no? Ya que hay spawn moderado pero no mucho Pero sí que va a ser más fácil que encontrar que un Tiranitar Entonces como queremos actualmente caramelillos y tal Para chetar a nuestro Tiranitar ya en nuestro poder O básicamente un Larvitar que queramos evolucionar Etc, etc Pues vamos a pinchar estos que he seleccionado ¿no? Vamos a tirar hacia atrás Y aquí donde dice el ratio o la distancia más bien Vamos a pinchar, no sé, por ejemplo 5 kilómetros Un ratio de 5 kilómetros Es decir, que entre un Larvitar o los Pokémon seleccionados Entre otros, básicamente van a estar entre un radio de 5 kilómetros Lo cual vamos a ir pinchando uno tras otro Simplemente el tiempo de espera entre captura Va a ser de un minuto aproximadamente ¿Vale? Aquí vamos a pinchar, vamos a seleccionarlo y tal Como os he dicho Van a salir una serie de Pokémon seleccionados Los cuales se encuentren en esta distancia Que vemos que hay poquitos Esto, familia Es decir, que tanto la versión de pago como la gratuita Pues nos van a aparecer Pokémon Es cierto que la versión de pago Nos van a salir un porrón y medio más Pero bueno, vamos a centrarnos en el tutorial Como os estaba diciendo Todos estos Pokémon Vemos que el tiempo de espera realmente es mínimo Que queremos, yo que sé Aumentar el ratio Pues obviamente nos van a aparecer muchos más Pokémon Que queremos seguir aumentándolo Pues evidentemente van a salir un porrón y medio más Pero bueno, vamos a centrarnos Como os he dicho Entre 5, 10 kilómetros aproximadamente Para que no tengamos que realizar ningún tipo de espera Entre uno y otro Es decir, capturo a uno Me voy a por el otro Capturo a ese y me voy a por otro Así, suma y sigue Y generando un chorro y medio de caramelos Para dicho Pokémon Obviamente esto lo podéis utilizar Con cualquier otra especie Que más rabia os dé Yo capturo a este No voy a capturar a ninguno más Porque paso al siguiente tutorial Es decir, nosotros queremos conseguir por ejemplo Un Larvitar pero Shiny ¿Vale? Su versión Shiny Pues lo tenemos súper fácil Vamos a introducir la distancia que sea indiferente ¿Vale? Lo máximo que nos permita Lo que viene siendo este joystick Como veis Yo lo pongo que puede buscar a cualquier parte del mundo Y nos va a salir una gran lista de Larvitar Lo único que tenemos que hacer Sería pinchar al primer Larvitar Nos teletransportamos Básicamente vemos Si el Pokémon este es Shiny Si nos interesa Nos esperamos el tiempo que nos está marcando Dado que hemos cambiado la distancia Y básicamente eso sería todo Obviamente si tú has dejado de jugar al juego por dos horas Y lo estás haciendo esto por primera vez Pues no tienes que esperar Simplemente te aparece Lo capturas Y listo Ya lo tienes ¿Qué has jugado recientemente? Pues nada No te preocupes Como os he dicho Respetamos el tiempo de espera Unas dos horas aproximadamente Y ya estaría Como os he dicho Si nos sale Shiny Nos vamos al siguiente Nos teletransportamos Pinchamos al Pokémon Una vez nos aparezca Vemos en su versión Shiny Si no lo es Al siguiente Así suma y sigue Una vez lo hayamos encontrado Que nos aparezca Shiny en este vídeo Claro que no lo vais a ver Porque Bueno Esto es un poquito al tuntún Un poquito de suerte Ya lo sabéis Daxe no me lo estás enseñando Y tal Vale Si no te lo estoy enseñando Pero estoy enseñando el método Dado que en otras ocasiones Si que aquí en el canal Os lo he mostrado Si no recuerdo mal Creo que fue un Yara de Shiny El cual os mostré Este método Pero de una manera distinta Ya que utilizaba Pues un mapa Un poco errada Pero bueno Si el PGShark Nos ofrece esta oportunidad Esta ventaja De utilizarlo Con este programilla Y no necesitar Un programa en especial Para ir localizando Pokémon Pues muchísimo mejor Dado que lo tenemos todo En el mismo En la misma aplicación Así que nada Vamos Transportándonos A dichos Pokémon Lo pinchamos Que no es Shiny Pues para el siguiente ¿Qué es Shiny? Pues nada Simplemente esperamos Un ratito Siempre y cuando Hayamos jugado al juego Si no Como os he dicho Si no hemos jugado En las anteriores dos horas Pues hacéis este método Y en cuanto lo veáis Lo capturáis Y ale Ya lo tenéis Familia Espero haberme explicado Con claridad No sé Si os gusta este tipo de vídeos O yo que sé O queréis algún tipo de vídeo Más en especial De otra cosilla Dejadmelo aquí Entre los comentarios Y yo que sé Ya vemos ¿No? Que hacemos Por lo demás Creo que eso sería todo Deciros que sí Os lo dije hace ya unos días Estoy grabando contenido nuevo Para aquí el canal Nada que ver con Pokémon GO Dado que quiero darle Variedad aquí al asunto Al canal Y bueno Que ya lo queréis ¿Vale? Familia Lo de siempre Muchísimas gracias Quiero que os suscribáis Aquí al canal Si no lo estáis Para no perderos nada Obviamente Activad la campanita De notificaciones Para que os llegue Mi contenido Y eso sería todo Por lo demás Que acabéis de pasar un feliz día Yo soy Daxer Y nos vemos En el próximo vídeo Chao Chao Chau 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 Chau.